Muy buenos días. El video que verás a continuación es de un nuevo programa de recaudación de fondos que tendremos próximamente aquí en nuestra escuela Salivihauer. Las maestras te entregarán un paquete que tienes que llevar a tus papás y al inscribirse ellos tú podrás obtener un premio una vez que traigas el sobre completo aquí a la escuela. De antemano queremos agradecerte por tu cooperación. Este proyecto es para recaudar dinero y tener fondos que ayuden a nuestra escuela en diferentes áreas. Así que te invitamos a que participes. Muchísimas gracias por tu cooperación. Si tienes preguntas puedes comunicarte conmigo y una vez que tu paquete se ha completado, entrégamelo también a mí. De antemano gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Hola estudiantes y bienvenidos a School Store TV. Vean algunos de estos premios increíbles que puedes ganar este año. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!